PLEASE DON'T CLEAN Esencialmente las hijas que practicaban el tenis de mesa y fueron campeonas nacionales de tenis de mesa El tenis de mesa lo practico hace más o menos 30 años Lo practico porque distrae, apasiona, lo ayuda a uno a liberarse de la rutina diaria En general yo les invitaría de corazón a que tomen el deporte como una filosofía de vida Me parece que la vida sin el deporte no tiene sentido Yo lo empecé como deporte de los ratos libres Luego me gustó bastante y ahora lo estoy practicando por salud Y sí, antes tuve la oportunidad de participar en los juegos distritales y dos veces quedé en el primer puesto Tenis de mesa es un deporte que no se ha extendido mucho, está muy limitado, falta un poco de promoción A pesar de que las directivas siempre están promocionándolo Pero parece que no llama mucho la atención en la juventud Los muchachos que logran venir, de todas maneras avanzan bastante y se vuelven buenos jugadores El tenis de mesa básicamente porque distrae, es un gran complemento Estudia y también en forma paralela una actividad física De modo que como disciplina excelente, se le desarrollan los reflejos, se le desarrolla la vista, la movilidad En fin, es un deporte espectacular El tenis de mesa que llamamos ping pong, era el que se paraba uno frente a la mesa Y sin un esfuerzo comenzaba a golpear la pelota así, sin moverse prácticamente Eso era el ping pong que practicábamos Ustedes verán que el tenis de mesa ahora es mucho más ágil, con grandes desplazamientos En un tiempo le dedicaba los fines de semana, ahora practico tres días a la semana Ya con compañeros de la misma edad mía, para más que todo para practicar, hacer ejercicios y mantener mejor A pesar de mis años, sí, yo voy a cumplir ya los 80, pero es un deporte que me ha jugado, me ha gustado Y no es peligroso, no tiene contacto físico con otras personas De manera que si uno mantiene el buen estado físico, no se va a lastimar Puede jugar, puede brincar, puede correr, sin lastimarse siempre que mantenga el estado físico ¡Gracias!